Me haces sentirme tan solo Que siento que estoy en el lodo Los días pasan y siento Que nunca voy a estar contento En el fondo del mar Ahí me quiero quedar Recostarme y descansar Ya no quiero respirar Me haces sentir que me muero Quemándome en el infierno Los días pasan y siento Que siempre voy a estar corriendo En el fondo del mar Ahí me quiero quedar Recostarme y descansar Ya no quiero respirar No quiero respirar No quiero respirar Hoy en día